Y continuamos con la lección 19, vibración. Si en esos casos responden, en cambio con las vibraciones positivas de pensamientos, sentimientos o palabras de amor, no sólo contrarrestarán la fuerza de las vibraciones negativas que trataron de mortificarles, herirles o desagradarles, sino que habrán fortalecido en el bien su propia alma, lo cual les proporcionará una intensa felicidad. Si los hombres hubieran obrado siempre en esa forma, la humanidad no se vería ahora amenazada por guerras y catástrofes, pues las guerras, catástrofes y todos los males que asuntan a la humanidad son resultados de las vibraciones negativas que los hombres han generado en la tierra. La falta del verdadero conocimiento ha llevado a los hombres, siglo tras siglo, milenio tras milenio, a obrar negativamente, generando así en su mundo una poderosa fuerza negativa cuyas consecuencias el hombre mismo debe sufrir. Todo lo que existe es vibración, todos los elementos de que están compuestos los minerales y las sustancias de que están formados los vegetales y animales son vibraciones, así como son también vibraciones, todos los elementos que constituyen y conforman al ser humano. Como los minerales, vegetales y animales no tienen aún conciencia, sus múltiples y diversas vibraciones son positivas, pues no teniendo aún el uso de la voluntad y el libre albedrío ni el discernimiento, no existe para los reinos de la naturaleza la posibilidad de transmutar a negativas sus vibraciones. Cada reino de la naturaleza posee su vibración propia, así la vibración del reino mineral está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los minerales que existen en su mundo. La vibración propia del reino vegetal está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los animales de la tierra. Los reinos de la naturaleza son en su aspecto físico elementos de experiencias para las chispas divinas, que las realizan bajo la guía y constante protección de la jerarquía espiritual. Por tanto, cada mineral, cada mineral, cada vegetal y cada animal tienen sus propias vibraciones físicas y espirituales, es decir, sus propias vibraciones densas y sutiles, pero siempre positivas que armonizan perfectamente entre sí. Ese conjunto individual de vibraciones unido a las vibraciones similares de los demás integrantes de su reino conforman la vibración propia del reino. La vibración de cada uno de los tres reinos de la naturaleza es también perfectamente armónica entre sí, formando en conjunto la vibración de la naturaleza en el mundo, que es vibración armónica y positiva. También el ser humano tiene sus propias vibraciones espirituales o sutiles y físicas o densas, pero el hombre ejerciendo su voluntad en virtud de su libre albedrío ha tramutado a negativo muchísimas vibraciones de su mente, alma y cuerpo. En consecuencia, la vibración de la humanidad, que está formada por la vibración de todos y cada uno de los hombres, tiene en sí una desoladora proporción de vibraciones negativas, lo que da por resultado que la vibración propia de la humanidad sea desarmónica y negativa. La vibración del hombre es desarmónica debido a que las vibraciones de su espíritu siempre son puras, positivas, pero como el hombre ha transmutado a negativo muchísimas de las vibraciones que corresponden a su vida humana, se ha producido en él una gran desarmonía entre las vibraciones puras y positivas de su espíritu y las vibraciones negativas de sus pensamientos, sentimientos y cuerpo físico. Como consecuencia, la vibración propia de la humanidad, que está formada por la vibración de todos los hombres y que es desarmónica y negativa, desharmoniza con la vibración propia de la naturaleza, que es armónica y positiva. La vibración de la vibración de la humanidad conjuntamente con la vibración de la naturaleza forman la vibración propia de su mundo. En consecuencia, la vibración de su mundo es una vibración desarmónica y su tono no es el que su mundo necesita tener para conservar la armonía con los otros mundos del universo, con los cuales está, por ley, espiritualmente unido, como la ley divina que rige el universo señala la armonía entre los mundos para la perfecta realización de la vida en ellos, el mundo que vibra negativamente y desarmoniza con los demás está transgrediendo la ley y la humanidad de ese mundo, que es la causante de la desarmonía, deberá purificarse para poder lograrla y para purificarse necesitará sufrir hasta que comprenda su necesidad de cambiar y cambia. Por eso, el hombre necesita urgentemente el verdadero conocimiento espiritual que le permitirá comprender la causa de todos sus males y dolores y le enseñará a vivir de acuerdo con la ley divina. Esto le permitirá obtener la armonía necesaria en su propia vibración y también en la vibración de la humanidad, lográndose así la armonía imprescindible en la vibración de su mundo. De ese modo, la vibración de la tierra adquirirá el tono que señala la ley y armonizará con la vibración de los otros mundos del universo. La humanidad está compuesta por todos los hombres que viven en la tierra y todos y cada uno de ellos tienen el deber y la responsabilidad de esforzarse al máximo para que la vibración de su mundo adquiera el tono imprescindible. Para ello es necesario comenzar por purificar sus pensamientos y sentimientos. El verdadero amor es armonía perfecta y tiene el poder para lograr en todos los planos la armonización de las vibraciones que lo conforman. La maravillosa vibración de amor del Cristo que a través de la obra está recibiendo su mundo va llevando poco a poco armonía a la tierra. Esa vibración sutil y todopoderosa une por afinidad las vibraciones positivas conformando así puntos firmes sobre los cuales podrán aceptarse las poderosas vibraciones que le llegarán desde lo superior. Pues las vibraciones superiores para descender a los planos densos o negativos necesitan tener puntos en los cuales poder apoyarse para conformar los focos de radiación que ayuden a la vibración que ayuden a la purificación y su utilización de esos mundos o de esos planos. La vibración amorosa que les llega tiene gran dificultad para afirmarse entre ustedes porque el alma de los hombres que debió ser foco de radiación, de amor y el punto de atracción para esa vibración maravillosa es un cambio. El punto desde el cual es rechazada la vibración amorosa, los hombres no saben amar y para enseñarles a amar, Cristo proyecta sobre su mundo a través de su obra, su vibración de amor. Por ello, ustedes deben ser en todo momento maestros de amor para la humanidad. Mediten la responsabilidad que significa para ser maestros de amor. Pónganse en el caso del pequeño que vea a su maestro como un ser superior que lo observa y luego lo imita. Deben ser para sus hermanos verdaderos maestros de amor y cuidar minuciosamente sus pensamientos, reacciones, palabras y actos, porque aquellos a quienes deberán enseñar les mirarán, no solamente para imitarles, sino también tratando de descubrir las fallas hasta quedar convencidos de la pureza y de la verdad. Que encierran sus palabras, almas y mentes y ello los decida a seguir definitivamente el camino de amor y superaciones que ustedes deberán indicarles. Mis queridos, aquí termina la lección 19, gracias otra vez por acompañarme y nos vemos en la próxima, muy pronto. Gracias.